Estamos en la plaza de Brickell y esta mañana ustedes están viendo que hace un calor increíble pero mi productora como ustedes ven me quiso poner este blazer que está increíblemente caluroso pero hoy vamos a estar conversando con todos los amigos que ustedes ven a los alrededores y solamente les vamos a hacer una pregunta y esta pregunta es ¿Saben ustedes qué significa tírate que das pie? Así que conmigo no te lo pierdas que esto está comenzando ya, vámonos Uff, qué clase de calor, increíble Ey, pero ¿cómo me voy a tomar tu agua? Se hace tremendo calor mi gente y vamos a preguntarle acá a nuestro amigo ¿Qué piensa él de la pregunta? Para ti qué cosa es tírate que das pie? Au, au Para ti qué significa tírate que das pie? Que puede pasar lo que sea, que todo puede ser posible en el programa Bueno yo creo que significa que en este programa va a haber de todo Cosas de cosas que se ven en el mundo cubano principalmente Qué calor Dios mío, no puedo, no puedo con este calor Pero muchacha no, por un poquito de agua también te vas a poner así Tírate que das pie, puedo hacer una preguntita Pequeña, pequeña y rápida Pequeña y rápida ¿Están ocupadas, están apuradas? ¿Seguro? ¿Sí? ¿No pueden responder nada? ¿Nada de nada de nada? ¿Ni para los paparazzi? ¿Ni para tírate que das pie? ¿Nada de nada? ¿Seguro, seguro, seguro, seguro? ¿Seguro? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ok, bueno amigos Son dos de los amigos que no quisieron contestar nuestras preguntas Pero usted, siga con nosotros Porque esto es Tírate que das pie ¿Para ti qué cosa es tírate que das pie? Tírate que das pie Imagínate tú Alguien está abajo Tírate que das pie Bueno imagínate Como que alguien me está pretendiendo Y si él no se tira conmigo Imagínate tú De charco, de la piscina, de la playa Donde es tírate que das pie Como si alguien me está pretendiendo Pero él no se tira, no se lanza conmigo Y yo le digo Tírate Bueno que yo te voy a dar pie ¿Qué es lo que ellos piensan de nuestra pregunta en esta mañana? ¿Qué significa para ti tírate que das pie? Tírate que das pie Porque hay mucho camino de caminar Hay mucho que trabajar Para llegar a la meta que hay que llegar Ni una idea Y entonces Ya sabiendo eso para ti Tírate que das pie Bueno me tiro en la piscina Eso es lo que yo creo que significa Tírate que hay camino ¿No? Exactamente Ahí tenemos una respuesta ¿Tú sabes? Un aplauso por favor Una respuesta increíble Vamos a nadar Vamos a nadar Es un dicho cubano ¿Y cómo tú supiste que era un dicho cubano? Porque no es un dicho mexicano Una, dos y tres Tírate que das pie Tírate que das pie Increíble Este calor me ha dejado dormido Pero Seguimos acá en Brickle Y tenemos un mojito increíblemente rico Que vamos a probar Y vamos a seguir preguntándole a todos nuestros amigos que están acá ¿Qué cosa significa? Tírate que das pie Sí ¿Cómo estás? Oye bien ¿Para ti qué significa tírate que das pie? Que me tiro el piso Bueno para mí que soy cubano tírate que das pie cuando estás llegando aquí Tírate que das pie para que te dejen entrar Tírate que das pie es cuando uno está en una piscina por ejemplo Y la gente le da miedo no meterse en la piscina porque no sabe nadar Entonces si te das pie quiere decir que estás salvo ¿Y entonces para ti? Que te tomes un shot de una ¿Y entonces? Y te tiras al piso Ok Ya usted ve ¿Tú viniste de qué forma? Por el agua ¿Tú viniste por el agua? Sí Este cubano llegó por el agua Acá tenemos un personaje que de verdad Un cubano que de verdad entiende lo que es Tírate que das pie Seguro Perfecto Entonces vamos a hacer un salto mental Un levantadito a la una, a las dos y a las tres Tírate que das pie Vamos a subirnos en el punto más alto que tiene En el punto más alto que tiene todo ¡Briguel! ¡Venga! Tírate que das pie Gracias amigos Ustedes que participaron con nosotros Gracias a todos los que hicieron en esta mañana Y reservaron un poquitico de tiempo para nosotros acá En Tírate que das pie Recuerden Somos la mejor opción para todos ustedes En la televisión De nueve De ocho a nueve de la mañana América TV Y hago una pregunta para él para el estudio Nadia ¿Te tirarías conmigo? ¿Te tirarías? ¡Ahora! No